Como la gente ya escuchó en el video que publiqué, mi papá tiene un cáncer ya fulminante, el médico nos avisó el jueves, sí, que fue jueves a la mañana, de que ya eran los últimos días, ya perdí cuatro días buscando posibilidades y encima por hacer las cosas bien. Porque podría haber buscado cualquier otro método de ingresar, pero siempre quise hacer las cosas bien, llamé al Ministerio de Salud el jueves por la mañana y me dijeron que lo que proponía era un hisopado también para despejar. Llevo, no sé, ya como 120 días en cuarentena, responsable, acá en Buenos Aires saben que es mucho más extensa y más estricta. O sea, y lo que me respondieron es no, el hisopado acá no. Llegaron muchísimos mensajes, no solo de apoyo, sino de mucha gente que ingresó a La Pampa, que estuvo aislada en un hotel que les salió carísimo, que los trataban mal, que no les daban nada, y encima con comentarios horribles de llegaste a Islas, pero nada de pedir permiso para ir al velorio. Yo no voy a dar nombres porque me encantaría que toda esta gente que la pasó mal, que ya se le murió un familiar, o que está ahora en la misma situación que yo, que tiene los minutos contados para despedirse, que lo haga público. Porque esto no tiene sentido común. Yo entiendo, pero también como les decía en el video, la gente se muere de otras cosas. ¿Cómo no pueden pensar que uno necesita despedirse, hacer el duelo correspondiente? Nadie estaba preparado para una pandemia ni para estar encerrados. Yo no puedo, no me quise arriesgar a ir hasta allá, el taxi me sale alrededor de 24 mil pesos, no puedo pagar un hotel, y todo lo que implica, para nada, porque yo no puedo después de 15 días pretender que mi papá siga con vida. Necesito verlo, es más, necesitaría salir ya. No voy a dejar pasar por alto, mencionaste dos veces que hay que pagar los hoteles. Lo que sabemos es que el hotel no se paga aquí cuando se hace el aislamiento, ¿no? Lo que pasa es que no tengo más el domicilio en Santa Rosa. Ah, entonces tenés que pagarlo. Debo pagarlo, sí. Pero igual, en una situación así, que tenés los minutos contados, realmente resulta una locura. Más que vemos casos, ¿no? Uno quiere hacer las cosas bien, por eso digo justamente. Y me da bronca porque veo que, no sé, de los que protestaron los anticuarentena, ninguno fue, ninguno tuvo una demanda, ninguno está preso, ninguno nada. Uno quiere despedirse de un familiar que se está muriendo y te dicen que no. ¿Vos lo que proponés es hacer la cuarentena, respetar todas las pautas que están establecidas, solo que en la vivienda de tu familia? Yo quiero ir a la casa de mis papás. Mi papá vive, o sea, mi papá está con mi mamá. Mi mamá, si es por aislarse, mi mamá está aislada. Mi papá no sale a ningún lado, o sea, está cuidándolo ella todo el tiempo. La verdad que es muy difícil. Yo no sé, yo entiendo que me van a salir con protocolos, con un montón de cosas, pero se tienen que poner en el lugar de la gente que, tanto como yo, está en esta situación. Este caso no es importante, y les repito, no soy la única. Recibí muchísimos mensajes de gente que no podía creer lo que estaba leyendo, realmente. No lo podía creer. Yo entiendo que es difícil, que no estamos preparados de una pandemia, pero se les pasó algo muy importante. Para mí tiene que haber una regulación con sentido común de esto.